Juan Martín Mateus encontró una bolsa con dinero. Se ocupó de encontrar a las personas dueñas del mismo y se los devolvió. Hola Juan Martín. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por habernos atendido. No, gracias a usted por contactar. Bueno, ¿qué se siente ser noticia por estas horas? Y la verdad que es tanto sorpresa para mí como para los que se enteran, porque yo la verdad que no esperaba que sea tan polémico el asunto. Yo pensaba que, bueno, era algo que bajo mi norma era correcto, entonces no tenía por qué ser festejado. Exacto. Y bueno, yo, como les comento a todos, yo solamente lo que hice fue publicar un estado de WhatsApp y al parecer todos se empezaron a enterar porque mis vecinos me empezaron a saludar y yo no entendía nada de dónde salió la noticia, hasta que me llamó la mamá de una amiga, Vivi Mildurri, me dio las gracias y, bueno, me empezaron a mostrar que ella fue la que viralizó la noticia, así que estamos acá compartiendo lo que pasó. Contame cómo fue, ¿dónde encontraste el dinero? Afuera de mi casa, yo vivo por Del Corro. Y, bueno, salí para ver el día, para ver qué tal estaba, y había una bolsa de color azul en el medio de la calle, más llamativo imposible. Y la verdad no le presté mucha atención, yo pensé que había sido una bolsa que se le cayó al basurero, no sé. Porque como seguía ahí, digo, si no pasó alguien y la agarró, entonces debe ser que... Y, bueno, fui la patie y se ve que como que tenía algo armado adentro, y cuando la abrí había un montón de plata, digamos, atada, con un montón de papeles, y cuando me di cuenta, digamos, nada, me agarró como una sensación de nerviosismo, digamos. ¿Eran muchos fajos? No, no, uno solo, pero bastante grande. Nada, lo siguiente que hice fue meterme para adentro, y era como que lo dejé arriba de la mesa y no sabía qué hacer, viste, como que no sabía qué era lo que tocar, porque me sentía como que me la había robado, viste, o sea, me sentía nervioso, no sé por qué. Y, bueno, me fijé, tenía un montón de papeles, y cuando saqué la plata, estaba el documento abajo, y, bueno, lo primero que hice fue entré en calma, no le quise mandar mensajes a nadie, viste, porque no quería que condicionen lo que yo tenía pensado hacer, porque ni siquiera tenía pensado de nada, era como que, o sea, estaba viendo cómo poder devolverlo, y no quería que nadie interviniera, digamos, ¿no? Sí, sí. Nada, entonces, después de pensar un rato, conté la plata como dos, tres veces, porque como te digo, estaba nervioso, fue como para saber cuánto había, porque si bien le había dolor, necesitaba saber el monto, porque obviamente que si yo te digo, encontré plata, me van a decir cuánto, y no sé, bueno, si es mucho, entonces, mira. Nada, entonces, en un momento se me ocurrió que estaba la guía de teléfono, y, nada, busqué el nombre y apellido, que soy malísimo para recordar los nombres, pero bueno, yo sé que el apellido era Gómez, y, nada, lo encontré, había un montón de números, en realidad, y, bueno, llamé y di el primer llamado con la persona, me dijo que, le pregunté, perdón, si es que había perdido plata, me dijo que sí, bastante desesperado, y, bueno, le pregunté si me podía decir el monto, para yo estar seguro, y el número de documento, porque yo tenía todos los papeles acá, y, nada, me dijo eso, yo le pasé la dirección, cuando vino efectivamente la persona, la propietaria del documento, por la foto, y, bueno, yo insistí que contara la plata, porque, para que él estuviera seguro, más allá de que le estuviera mostrando una suma admirablemente grande, es decir, que si bien que esté la mayoría de la plata, cabía la posibilidad de que yo me haya quedado con algo, entonces yo quería que el hombre despeje esas dudas, y, bueno, contó la plata, me dijo, sí, está todo bien, y, nada, me quiso, o sea, sacó sin ver, o sea, sin medir, perdón, un poco de plata, me dijo, toma, esto es por el gesto, porque la verdad que me hacía mucha falta, porque esto era para pagar muchas cuentas, y le dije que no, porque si bien se ve que esa plata había sido recaudada, porque se notaba que había estado guardada, y le dije que no, bueno, me estuvo insistiendo un rato, y le dije que no, que por favor, que yo capaz que la necesitaba más que yo, porque si estaba tan apurado, digamos, como para encontrarla, por algo, aparte de que sea una suma importante, medianamente, y, bueno, después, el hombre tartamudeando me daba las gracias, porque estaba nervioso todavía, me comentó que había pasado como cinco veces el camino que recorrió, para poder encontrarla, y ahí es donde yo me imagino que fue el que lo encontré apenas se le cayó, porque si recorrió cinco veces, yo en ese momento seguramente estaba viendo qué hacer con eso, mientras él estaba intentando encontrarlo, y nada, bueno, entonces después se fue, y pasó todo esto, estaba en una moto el hombre, entonces yo no sé cómo se le habrá caído, porque la bolsa era de esas que se cierran con un hilo, con una soga, bueno, y yo digo, no sé si se la habrá llevado en el hombro, en la manija de la moto, o en dónde, pero las motos 110, viste que tienen los baúles abajo, claro, yo pensé por qué no le había puesto ahí, pero bueno, ya había pasado toda la situación, como para considerar eso, y nada, ahora pasó todo esto, y estoy acá comentando. Juan Martín, y vos tenés trabajo, ¿qué haces de tu vida? Yo estoy terminando la secundaria en el colegio Ospela, de noche, estoy desempleado ahora, pero sí he llevado varios currículums a diferentes lugares, y he preguntado si necesitaban personal, de forma presente, ¿no? ¿Y de qué estudiás? Estoy estudiando un bachillerato en contabilidad, orientación a contabilidad, perdón. Digo, si hay alguna empresa que lo necesita, ya el antecedente de honestidad, se lo tiene más que ganado, ¿eh? Sí, es que ya me han dicho eso, y bueno, parece que, no sé, que me han dicho que los personales que tienen, en los diferentes lugares donde he trabajado, que estaban justo, que justo ahora no necesitaban a nadie, esto que lo otro, entonces, bueno, estoy acá, entendiendo terminar, y bueno, viendo si puedo hacer algo más, de por medio. Y después de esto, porque uno dice, bueno, también piensa en lo propio, ¿no? Digo, de las carencias que uno tiene en su hogar, la falta de trabajo, la falta de dinero, vaya si es motivo doble para celebrar lo que hiciste, Juan Martín. Sí, sí, es que yo en ningún momento pensé en agarrar la plata, o sea, fue como, no sé, en ocasiones anteriores yo he encontrado teléfonos, celulares, y esperaba que la gente llame, y los he devuelto, y a mí me han dicho cosas como, acá no te devuelven nada, y yo digo, si uno quiere cambiar las cosas, tiene que empezar por uno, no tiene que esperar que los demás actúen, porque si no, viste que uno sigue a la mayoría casi siempre. Exactamente. Y bueno, no, yo creo que, nada, que con lo que mis papás me inculcaron, y con lo que pude rescatar de mí mismo los valores, y eso, pude entender que era lo correcto en sí, no es que lo entendí, ni lo reflexioné, sino que directamente ya lo tenía como que era lo correcto, y bueno, como te decía, yo no esperaba que fuera tanto, y pasó todo esto, yo como que la gente me saludaba de un momento para otro, y yo no entendía nada, porque yo seguía haciendo lo normal, después de haberlo hecho. ¿Hoy vas a la escuela? ¿Hoy vas a la escuela? Sí, 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 hoy tengo clases, supongo. Bueno, me imagino el recibimiento de tus compañeros hoy. Sí, vamos a ver, porque ya me estaban mandando un mensaje, y me enteré de las estadísticas de la noticia, cómo se viralizó en las redes sociales, y eso. Impresionante. Sí, y yo la verdad que no tenía ni previsto eso. Y lo que se va a seguir viralizando. Sí, es que, es más, Javier Basualdo me comentó que tiene un amigo en Buenos Aires, que llegó hasta allá la noticia. Sí, sí, sí. Así que, que nada, estamos viendo que, cómo está todo esto, porque, yo digo, cuán mal tiene que estar la sociedad, como para que uno se sorprenda de que, de que uno haciendo lo correcto, hizo algo tan grande, ¿viste? Y con esa frase, es la correcta para este cierre. Has redondeado absolutamente todo. Yo te agradezco, te felicitamos, en nombre de todos aquí en la radio. Bueno, muchísimas gracias. Y ojalá, la buena noticia sea que próximamente nos digas que conseguiste un laburo. Bueno, esperemos, entonces. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, igualmente. Chau, saludos. Chau.